La vejez en el mundo tiene rostro de mujer. Esto quiere decir que las mujeres vivimos más años, que somos más y por ello estamos representando la vejez. Las mujeres vivimos en promedio de tres a cinco años más que los hombres, pero esa sobrevida en la gran mayoría de los casos tiene menos calidad y la salud está más vulnerada. Vivimos en mayor pobreza, en desprotección. ¿Quién jubila al ama de casa? ¿Quién apoya a la hija que se quedó cuidando a sus padres? Mucho del trabajo femenino, a pesar de la lucha feminista, no es reconocido y tampoco es remunerado. Si una abuela hoy cuida a sus nietos, no puede cobrar por ese servicio. Debe hacerlo el nombre del amor. Y en muchas ocasiones ni fueron consultadas. También están los abuelos que recogen nietos de madrugada en las fiestas o en las discotecas y tampoco les preguntaron. Si una mujer adulta mayor cuida a un familiar enfermo, no se le paga. Lo hace porque es muy buena. Las mujeres adultas mayores continuamos con nuestra labor de cuidadoras. El no tener una pensión o el no tener una pensión justa vulnera la vida de cualquier persona que llegue a las últimas décadas de su existencia. Los bajos o nulos ingresos limitan muchas de las medidas preventivas en salud. La pérdida de la capacidad de compra limita la alimentación y los medicamentos. Crece el número de mujeres que encabezan familias enteras o que viven en soledad sin ningún tipo de cuidado y atención para ellas. Ellos pueden morir antes por enfermedades cardiovasculares o por accidentes, pero nosotras quedamos vivas enfrentando enfermedades como la diabetes, la depresión, algún tipo de demencia, incluido el Alzheimer o con cualquiera de las variedades del cáncer. Vivir y envejecer como mujer en países en desarrollo nos enfrenta a una compleja realidad. Todavía en pleno siglo XXI muchas mujeres ganan menos que los hombres por el mismo tipo de trabajo. No todas cuentan con una casa habitación. Es mayor el número de mujeres analfabetas, son más las adultas mayores que padecen pobreza extrema y, por supuesto, la discriminación por vejez es superior en las mujeres. ¿Pensar en vivir más? Está bien, pero las mujeres además tendríamos que respondernos. ¿Vivir más? Sí, pero ¿en qué condiciones? Gracias. Gracias. Gracias.